¿Qué tranza compa michocano? Pásale ¿Qué? ¿Ya vienes a grabar la rolita del compa Cárdenas o qué? No, pues échale pues compa, ánimo Dele pues a la verga Bélica que suene pero que suene mamalón A la verga Me la navego En un silberado 2-0-1-6 Estoy tan maldito Que me parezco a Scarface Mis agudas me cuidan Tranquilo me ven Porque ahorita es ser billete y es de ley No hay nada que me detenga Pa' seguir haciendo feria Lo importante es la familia Y quiero que lo sepan Voy pa' delante No pienso meterle reversa Para hacer billetes hay que usar bien la cabeza Porque el que no lo intenta Nada más mira no se queda Eso está en mi plan Es mi única meta Es seguir siendo la mera verga Aunque en mi la gente no crea Los dejaré con la boca cerrada pa' que vean Que no me ando con chingaderas Me gustan los carros Pero me gusta hacer más feria Así me compro lo que yo chingados quiera Porque vieran Que yo les sufrí de pobreza En estos tiempos ya nadie me frena Mis agudas Tadeo me cuida Del que mal me desea Navego en un silberado 2-0-1-6 Estoy tan maldito Que me parezco a Scarface Mis agudas me cuida Tranquilo me ven Porque ahorita es ser billete y es de ley Del Estado de México Pero radico en Dallas En Dallas En la construcción Me la fleto mi plebada Yo siempre lo doy todo Y es por mi familia Son las únicas personas Que a mi me motivan Agradecido Siempre con mis aguditas Vieras cuantas vueltas Me ha dado la vida A veces de bajada A veces de subida Yo soy el Cárdenas Para el que no lo sabía Me la navego En un silberado 2-0-1-6 Estoy tan maldito Que me parezco a Scarface Mis agudas me cuida Tranquilo me ven Porque ahorita es ser billete y es de ley Agüevo Y le mando saludos para mis jefitos Comericino Esquive Sánchez Y Amalia Cárdenas Gómez Para mis carnalitos que los quiero un chingo Les mando un abrazo Grande Para los que me apoyaron en las malas Y siguen aquí conmigo Estoy muy agradecido con usted Mi santo patrón Y que siga cuidando por donde quiera que vaya Y cuide mucho a mi familia Y también saludos para aquellos que no creyeron en mí Ya vieron que eso se pudo a la jerga Yo es Michoacano compa Para el Cárdenas Agüevo Agüevo Ya quedo mi compa Michoacano Hombre se la rifo a la verga Ánimo, ánimo, échale ganas Sigue echando ganas compa Ánimo, se cuida Arregue compa Arregue compa Arregue piche ventana ya